Hola, muy buenos días a todos. En esta hermosa mañana traemos una nueva receta y ahora nosotros les traemos como vamos a preparar una ensalada de coditos. Nosotros la vez pasada en un video anterior tenemos coditos con jamón y mantequilla, pero en esta vez nosotros lo vamos a hacer así como ensalada. Lo primero que vamos a necesitar, miren van a ser dos bolsas de estos coditos, son de estos así. Vamos a necesitar un paquetito de este jamón, vamos a necesitar mantequilla, aquí tenemos, le vamos a agregar media libra de mantequilla y si usted quiere agregarle más también le puede agregar más, es opcional. Una mayonesa necesitamos de esta, vamos a necesitar, miren una zanahoria. Bueno, de esta zanahoria le vamos a agregar la mitad porque se la vamos a hacer rallada, la vamos a hacer rallada. Vamos a necesitar una de estas, miren, una de lata de maíz. También vamos a necesitar de este, miren, apio o puede ser culantrillo y vamos a necesitar sal. Y ya pues nosotros les vamos a estar enseñando como nosotros lo vamos a ir preparando. Bueno, esta es una receta que usted le puede agregar más ingredientes. Usted le puede agregar cebolla, chile dulce, ahí pues opcional, ¿verdad? Ahora, ahí usted va a elegir qué ingredientes le va a poner. Nosotros lo hacemos así a nuestra manera, pues no es que son así que se hacen, sino que es una forma de como nosotros los elaboramos. Miren, nosotros aquí tenemos el agua donde vamos a cocer, ¿verdad? Los coditos. Lo único que le vamos a agregar, miren, va a ser sal. Y ya pues cuando miremos que esté hirviendo vamos a agregar los coditos. Miren, miren, ahora le vamos a agregar la bolsa de coditos. Aquí estamos haciendo dos bolsas. Dos bolsas de coditos estamos haciendo y los vamos a dejar que estén para ya luego continuar preparándolos. Miren, nosotros aquí ya tenemos la zanahoria rallada que le vamos a agregar y el jamón pues lo partimos así. En trocitos y ya pues casi van a estar los coditos para agregarle esos ingredientes. Miren, acá pues ya casi están cocidos nuestros coditos. Lo que vamos a hacer es que le vamos a sacar el agua, lo vamos a lavar y le vamos a agregar la mantequilla y el jamón. Miren, nosotros lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar la mantequilla, ¿verdad? Esto se lo agregamos en el juego, pero si usted gusta ya se lo puede agregar fuera del juego, ¿verdad? Miren, este lo vamos a mezclar, le vamos a agregar los coditos, ¿verdad? Le vamos a agregar el jamón, también se lo vamos a mezclar, lo vamos a dejar unos dos minutos y luego le vamos a agregar el maíz y la mayonesa. Miren, ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar la mayonesa y luego le vamos a agregar lo que es el maíz y le vamos a agregar la zanahoria. Miren, todo esto se lo vamos a mezclar, ¿verdad? Y también le vamos a mezclar lo que es el maíz y la zanahoria. Ya les vamos a estar enseñando cómo nos va a quedar nuestro resultado final. Miren, y por último le vamos a agregar el maíz. Y todo esto lo vamos a revolver y ya les vamos a enseñar cómo nos queda nuestro resultado final. Miren, así pues nos queda nuestra ensalada de coditos. Nos quedaron pues muy buenos y como siempre pues dándole gracias a todas las personas que se están suscribiendo, que le están dando like, muchísimas bendiciones para todos. Nos miramos hasta la próxima en un nuevo video.